Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Llevas la merienda? Sí. Qué guapa estás para ser tu primer día. A ver, Paula, sí, es el primer año en el instituto. Lo que tienes que hacer para no sentirte sola es hablar con tus compañeros de clase y hacer amigos. Y no seas tímida, que te conozco. ¡Y cómete el mundo! Me llamo Marta y voy a ser vuestra profesora de literatura. Cuanto antes os pongáis las pilas, mucho mejor. Veo muchísimas caras nuevas. ¿Qué os parece si os presentáis aquí al lado conmigo en la pizarra? ¿Nadie? ¿Marcos Álvarez? ¿Nos está? Vamos a por el siguiente. ¿Paula Blanco? Bueno, pues yo me llamo Paula y soy nueva este año. Marta, ¿puedes venir un momento? Por favor, te llama el director. Voy. Paula, continúa con tu presentación. Ahora mismo vuelvo, chicos. Bueno, pues me gustaría ser bióloga marina para encontrar cualquier tipo de vida debajo del mar. Y bueno, aparte me gustan mucho las series... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la cabeza? ¿Es una peluca? ¿No se te cae la cara de vergüenza, Daniel? Déjala en paz. ¿Intentas ocultar tu calvicie? ¡Qué penosa! ¿Y si no te creías que no me sigamos a dar cuenta, Calva? Anda, quítate eso de la cabeza, estúpida. ¿Pero os queréis callar de una puñetera vez? Paula, no le hagas caso. No deseo a nadie estar como estoy yo. Ver cómo poco a poco se te va cayendo el pelo por esta asquerosa enfermedad. No deseo que cada año os tengáis que cambiar de instituto, porque se están riendo de vosotros vuestros propios compañeros. Tampoco os deseo que cuando os vayan a dar un beso de buenas noches, ni siquiera sepas si es la última vez que los vas a ver. No sabéis lo duro que es esta enfermedad. ¿Sabéis lo que me ha dicho mi madre esta mañana? Me ha dicho que me coma el mundo. Y lo hice porque sabe lo fuerte y valiente que soy. Y eso voy a hacer. Y nunca más me voy a dar por vencida.